Un presunto tráfico de puestos en el mercado central denunciaron dos comerciantes, a quienes se les pretendía quitar su puesto de ventas para otorgarles a un tercero. Un señor administrador que entró en el mes de 2017 cuando mi esposo estaba delicadito falleció, ese señor lo ha puesto que mi puesto se estaba revertido al consejo con deuda, pero nada, porque él los ha vendido, el señor Víctor Zúñiga es el que ha vendido mis puestos acá en el mercado modelo, en el mercado central a un señor de mercado modelo. Su abogada Itala Ceballos señaló que ante la muerte del conductor del puesto, sus patrocinados han solicitado la transferencia de puesto amparado en la resolución administrativa 017 del 2005. Sin embargo, el municipio hizo caso omiso a este pedido. Cuando fallece el titular de la conducción del puesto, quienes heredan los puestos en ese orden, la cónyuge, los hijos acaritados y solicita la transferencia de la conducción. Denunció más bien que el 5 de febrero de este año, el municipio emitió una resolución administrativa declarando la caducidad del puesto, y el 11 de junio, el teniente alcalde Junior Vázquez ha otorgado la conducción del puesto a una tercera persona. Claro, más de 40 años mi hermana acá, han pasado incendios, han reconstruido los puestos, miren cómo están los puestos. Excelente, se ha hecho para trabajar, se ha gastado, y ahora cómo es posible que venga de la noche a la mañana. Nosotros lo hemos transformado con nuestro dinero, con nuestra plata de todos los trabajadores, todos los comerciantes. Acá la directiva, nos conocen todos distintos, la directiva del Sindicato de Mercado Central, tenemos apoyo de todos los comerciantes, y va a venir uno de afuera a tomar posición, ha tomado un día de posición, pero el otro día nosotros nos amanecimos acá por el puesto, porque un día ha entrado acá. Un día, y el otro día se sorprendió, nos ha traído policía, nos ha denunciado, pero acá está la denuncia también que le hemos hecho. Ellos han presentado una demanda judicial contenciosa administrativa solicitando la anulidad de la resolución que declara la caducidad del puesto.